ajá qué vamos a hacer hoy vamos a comprar las cripetas y vamos a regalarlas bueno acompáñennos mírenle la cara de felicidad a isabela porque va para la calle le encanta la calle bueno ya no estamos montando no vamos a supermercado vamos a ver si conseguimos las así familia como escucharon vamos a estar comprando maíz para hacer crispetas y luego la vamos a repartirla a toda la persona la que nos alcance vamos a ver cuánto nos hacemos así que acompáñennos en toda esta aventura bueno fiorella cuéntame qué haces tú con esa muñeca y también hicimos un trabajo con ella pero desde ese momento ya no me quiero separar entonces me va a acompañar en todas las aventuras que vamos a tener aquí y esta muñeca como se llama bueno es una barbie pero yo le puse nombre se llama maría wow es la barbie pero ella tiene nombre se llama maría así que aprovechamos y miramos un poquito la ciudad de cartagena por la zona norte donde está el mar y miren unas murallas totalmente increíble aquí le mostramos un poquito nuestra aventura y todo lo que recorrimos antes de comprar las crispetas no da miedo esta escalera no me gusta a ti te gusta la escalera francesca para no caminar floja está igual que la otra a mí me gusta a ti te gusta caminar habíamos llegado ya al centro comercial así que empezamos a subir las escaleras y en el segundo piso encontramos nada más y nada menos que un juego en el piso era como un ajedrez así que fiorella y francesca querían jugar pero yo no sabía jugar ajedrez así que le dije que acomodamos las fichas para jugar lo que viene siendo dama no sé si en su país como se le llame esto dama o no sé o si solamente juegan ajedrez así que colocamos las fichas amarillas en su posición y también las fichas azules así que isabella venía y desordenaba todas las fichas de nuevo y nos tocaba volver a acomodar la ficha pero bueno así empezaron a jugar estas niñas en el centro comercial bueno isabella hoy se va a montarse sin las sandalias bueno sin las sandalias tenía está desesperada por montarse en el inflado y traeciera la tu boca no te monta mi no me mido 1 40 y algo y ahí por eso no te puede montar porque en la altura máxima de unos 10 y adónde está el medidor adónde está el medidor bueno pero vamos a vamos a medirte vamos a medirte para ver vamos a medirte y cuánto es lo máximo 1 30 no a 1 10 porque está el 1 30 y ay lo siento lo siento fiorela hay que mocharte a la mitad no metes ahí vamos club de cuidado bueno ya tenemos el maíz ahora vamos a buscar las bolsas para empacar las crispetas creo que está en la sesión de allá vamos bueno llegamos al pasillo donde venden las crispetas mejor dicho el maíz para hacer las crispetas vamos a ver si conseguimos el correcto no vaya a salir el maíz de pollo venga a ver ah bueno mira este sí dice para crispetas dice rico para crecer hay yo creo que para alimentar pollo hay que buscar de crispetas porque si no no va a ser maíz pira en una olla y sabe a la que está haciendo ah mira entonces pues llevamos a subir están estas y están vamos a llevar cuatro paquetes de eso para hacer vamos a ver cuánto alcanza son más grandes ahí vamos y siempre que llevo dale un beso a fiorela un beso y te doy la muñeca a fiorela a tu hermanita qué tal guau qué rico club están comiendo donas bueno amiguitos yo estamos aquí en el carro y decimos las compras allá atrás tenemos las crispetas y yo estoy alegre para ir a la casa y hacerlas bueno aquí estamos en casita y miren lo que tenemos aquí tenemos el caldero donde vamos a hacer las crispetas señores así que quédense para que vean este proceso así que miren lo primero que vamos a hacer venga bueno miren ya trajimos de supermercado maíz y vamos a prender el fogón a poner a calentar la olla para empezar a hacer el caldero ese caldero tiene que estar bien caliente para poder echarle el aceite y que se puedan hacer las crispetas bueno vamos a echarle el aceite vamos a echarle el aceite miren la cara de fiorela ya la abrimos que estabas comiendo fiorela nada estabas comiendo pan mira compraron un pedazo de pan y se lo estaban comiendo caramba son una rara mira ya vi el huequito para dejarme bueno vamos a echarle el aceite que es para que eso caliente bien porque si tiene agua pues no se van a preparar pero hay que echarle un poquito de aceite nada más no mucho una tapita una tapita y un poquito de maíz vamos haciendo poco a poco vamos de cuántas cristicas nos salen vamos a ver a jauriana el aceite está caliente si yo creo que ya está caliente depende que le vamos a echarle el maíz cuidado que eso salta no pero tiene que taparla que echa el maíz y la tapa con la foco voy 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 gris seca gris seca pone la tapa mami pone la tapa espérate espérate que moverla para que se aceite pero está bien ese aceite le tomamos más hay que ya echamos una tacita de mango un poquitito ¿verdad? si ¿cuánto se demorará en empezar a saltar la crispeta? bien está caliente huele 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 a crispeta dale maíz pone la tapa es que esperamos que hay que removerlo hay que removerlo si me voy a saltar esa vaina pa 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 espérate que eso pueda no pum 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 vas a comer crispeta o no si pero yo no he dicho que si bueno ya vamos a comer crispeta nosotros primero para probar ¿cuánto tiempo empieza eso a saltar? no sé ahora todo va a estar frío entonces vamos a darle chance y ya volvemos bueno ya empezaron a saltar ya empezaron a saltar tapa 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 se sale el primero el primero este fue el primero que salió volando ajá vamos 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 que estaba allí que llenarla estaba allí que llenarla miren como se hace la crispeta fabuloso fabuloso crispeta 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 tenemos una máquina procesadora de crispeta bueno yo tenía ganas de comprar cuatro cuatro bolsas pero nada más trajeron dos bolsitas no sé si el mensaje era así vamos no sé si su alcance vamos a ver cuántas sales vamos a ver cuántas joyas de estas sales uuuhu cierta casi con casi 5 meses toptaron la calidad del censo la velocidad de medio la cabeza aquí salió uy que ricas se ven esas crispetas miren ve hay que echarle salecita bueno ya apagamos todo ahora sí vamos a empezar a repartir crispetas vamos 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 a llamar vecinos al frente a Samuelito vamos a ver si está en su casa hoy ven no te las comas Fiorella se va repartiendo para que te las comas buena ves si Samuel no está por ahí ah mira dónde está Samuel dale unas crispetas a Samuel ay gracias ay Dios que tímido vamos niña bueno aquí vamos ya repartiendo las crispetas vamos llegando al parque vamos a ver qué niño conseguimos por aquí mira Fiorella hay una niñita aquí ay ya le dieron Ana sí ¿te gustan las crispetas Ana? sí hey qué rico bien ah mira aquí hay otro niño hola ¿cómo estás? ¿te gustan las crispetas? toma mira te regalamos unas crispetas gracias ay a la orden si te gustan bueno cómete tus crispetas ay vamos cuidado pobrecito todavía vamos vamos bueno señora ahora le vamos a regalar crispetas al vigilado vamos a regalar hoy vamos a regalar se da pena tonta aquí vamos ya repartimos las grispetas que teníamos bueno nos vemos en un próximo video, bye